Más o menos de lo que va a ser la campaña con Alianza Atlético, fotitos del ceviche de conchas negras, espectacular, ¿eh? No, sí, si uno llega a Suyana, por esos lugares tienes que comer ceviche de conchas negras y pescado de todas maneras. Está bien, está bien. Uno pensaba, porque te veías identificado, cómodo, tranquilo, en Huancayo, que era difícil verte salir de allí. Sí, o sea, se podría decir eso, ¿no? Pero bueno, siempre hay cambios, siempre hay decisiones que respetar. Me he ido bien, me he ido tranquilo, porque no me fue mal, en realidad, todo el tiempo que estuve en Huancayo. El trato, bueno, siempre fue bueno, es por eso que me fui bien. Terminé mi contrato bien con ellos, como una vez lo dije en una entrevista. Y nada, ahora tranquilo, contento por lo que se viene para el próximo año y esperando que todo salga bien como quiero yo. Marcio, ¿y finalmente qué te llevó a tomar esta decisión de poder regresar a un club en el cual también has tenido una historia muy bonita? Justamente, eso es uno de los motivos por el cual me hizo decidir poder ir allá. Tuve la posibilidad de regresar, lo analicé bien y a gusto porque, bueno, conozco al presidente, conozco cómo se maneja el club, conozco la provincia de Suyana, mi familia es de ahí, por parte de mi esposa, mi esposa, mi hija es de allá. Entonces, hubieron cosas que hicieron que pueda tomar esa decisión, que por ahí se facilite tomar la decisión. Y por el tema de cambiar de aires, de nuevos objetivos y nuevas metas que hay para este año. Sí, porque uno aparte ve cómo se está armando este Suyana, Marcio, y me parece que son otras las aspiraciones. Tal vez el primer año en la primera edición te cuesta, a veces el objetivo es mantenerte y nada más, pero este año me parece volviendo también a ser locales en su feudo, son otros los objetivos de Suyana. Sí, por supuesto. Nosotros sabemos que, bueno, y todo el mundo sabe que el clima de Suyana va a ser para nosotros nuestro mejor compañero, porque si hablábamos antes del tema de la altura y calor en Suyana, también es un factor que juega mucho. Pero como siempre digo, si los equipos no están bien preparados para afrontar el campeonato donde lo tengas que jugar, no te salen bien las cosas. Y si nosotros nos preparamos bien, formamos un buen grupo, como siempre digo, las cosas no van a ir de la mejor manera. Y poder lograr objetivos que permitan a Suyana estar en un torneo internacional, que creo que es donde debería estar. Por eso digo que llego con nuevas metas, con nuevos objetivos para el equipo. Y creo que todos los que van llegando también tienen un objetivo. Y ese objetivo va a ser, creo, el principal. Llegar a un torneo internacional y partir de ahí para poder lograr muchas más cosas. Entonces, queda prepararse bien y en Suyana sacarle el máximo provecho a nuestra localía, de todas maneras. Bueno, sí. De hecho, después de tanto tiempo en la altura, más allá de que por pandemia las cosas se hayan dado en la capital, pues cambia radicalmente. Esta vez al calor de la ciudad norteña y ese estadio de Bellavista, pues va a ser impresionante también cuando les toque jugar de locales. Sí, y ahora que he estado ahí, porque me vine a Lima hace unas horas por un tema personal, el calor es impresionante. Ahorita 33 grados máximo que hay y recién va empezando, porque en enero, febrero, por ahí marzo es mucho más fuerte el calor. Y como digo, o sea, en el estadio, en la cancha, el clima, todo tiene que estar a favor nuestro en el sentido de la preparación que vamos a tener. Entonces, el regresar después de tiempo a establecerme en un lugar de calor, va a ser prácticamente una nueva adaptación, ¿no? Porque, bueno, yo voy esporádicamente a Suyana en las vacaciones, pero no es igual, ¿no? Que estar ahí entrenando y todo. Ya guardé las coleras, los buzos, todo ya, porque ya no los voy a usar por mucho tiempo. En el avión, nada más. Sí, nada más. Ya he sacado los bermudas, los vividitos, porque eso lo tenía guardado solo para diciembre, nada más, pero ahora lo voy a usar todo el año. Y lo que sí se nota en tu carrera, Marcio, que, bueno, salvo ese paso por UTC, en general vas más de una o dos temporadas a los clubes. Que, bueno, llego y me quedo. Como aquí lo cuentas para Suyana, ¿no? Tu idea es quedarte más de una temporada. Sí, por supuesto. En realidad mi idea es que me vaya bien este 2022, ¿no? Tanto en lo grupal como, siempre digo que primero es lo grupal, ¿no? Si te va bien lo grupal, lo personal está bien de todas maneras, ¿no? Entonces quiero que me vaya bien y ver qué posibilidades hay. Si es quedarme o es irme. Yo siempre tomo la mejor decisión para mí, para mi familia, en torno a todo, en realidad, ¿no? Depende de cómo me vaya. Yo quiero que me vaya bien, ¿no? Tengo un contrato solamente por un año, pero quiero que me vaya muy bien para así tener muchas más posibilidades, porque esto es así, ¿no? Mientras te vaya mejor, hay muchas más chances de ir seguro a otros lugares. Y nada, esperar, pero siempre la prioridad la va a tener el club donde estoy. Eso siempre, bueno, siempre me he manejado así, creo que todo el mundo se maneja de esa manera. Pero nada, ahora enfocarme en este 2022. El 2021 no fue el que yo hubiera querido, pero siempre hay revanchas, siempre hay situaciones distintas los años que siguen. Y yo sé que este año simplemente depende de mí de que todo vaya bien. Marcio, ¿cuándo arrancan ya oficialmente la pretemporada con el profe Mario? El 14 de diciembre concentramos en Piura. Y el 15 de diciembre comienzan los entrenamientos. Ahora sí, la última de mi parte, porque bueno, hoy te leíamos en redes, donde siempre destacas cosas. Y bueno, ese equipo de Cristal de 2012, del que hablabas, era, bueno, uno dice, bueno, estilo, jugar de una manera u otra. Yo pienso que uno veía ese equipo con Lobatón y Cheput y todo es más fácil, ¿no? Más allá de que hable de estilo, presión alta, bloque alto, bajo y tantas cosas que se dicen, ¿no? Con jugadores así en la cancha, me parece, Marcio, todo más fácil. Era un placer estar dentro del campo con esos dos. Era un placer, en realidad. No, el plantel, como puse el equipo que teníamos ese año, era un equipo impresionante, ¿no? En todas, en todas las líneas, todo el plantel, en realidad, juegue quien juegue, el equipo nunca cambiaba la manera de jugar. Renzo, Marinho, Carlos, el tridente que teníamos adelante, nos repartieron todos los goles, creo yo, no dejaron para los demás. Ávila, Rossi, Hernán, hicieron un gran año en ese momento y es lindo recordar ese año por todo lo que se vivió, por el grupo, por todo, en realidad. Siempre voy a tener un cariño por Cristal por todo el tiempo que tuve, pero ese año me demostró lo grande que es. Marcio, te agradecemos por estos minutos y desde aquí, bueno, te mandamos todas las vibras para una buena campaña en lo que viene. Muchas gracias. No, gracias siempre a ustedes. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Gracias, Marcio. Bien, así lo teníamos a Manuel Verde que tuvo actuaciones destacadas también en su llana, 2008, 2009.